¿Eres de los que crees que la inteligencia artificial va a venir a revolucionar un poco el tema de los ERP? Pues quédate, porque vamos a estar revisando este módulo de inteligencia artificial disponible en la rama master de Odu. Quédate, que empezamos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a empezar revisando un poco este video. En videos anteriores, yo estuve haciendo una integración con Odu y ChatGP. Acá les voy a dejar el link del video, porque realmente me parece que el tema de la inteligencia artificial ha venido a revolucionar y eso nos ayuda. Hola amigo, bienvenido a un nuevo video. Perdón, nos ayuda en cierta manera, en este caso lo utilizamos para automatizar POS directamente en Linkedin. ¿Qué hacía? Pues le pedíamos a ChatGPT a través de una configuración que nos generara POS a través de unos topics. Y entonces eran publicados desde el Odu, ayudando en el tema de las redes sociales y demás. Pero bueno, a lo que venimos. En este caso, este módulo de inteligencia artificial ha sido liberado por Odu en la rama master, que va a estar disponible en la versión 19. ¿Pero qué tenemos? ¿Qué tiene en común? Pues, primero, para la instalación es necesario utilizar, instalar PgVector. Es una librería o paquete o plugin que se le instala al Postgre. En mi caso, lo he instalado en un Postgre 15, pues un poco de configuraciones, pero es necesario e indispensable que exista PgVector. En un principio, un colega me comentó de la existencia del módulo y le empecé a instalar, me empezó a dar errores y errores hasta que descubrí que era que faltaba PgVector. Pero ¿de qué va? Pues estarían disponibles este módulo que se llama inteligencia artificial, en el caso de Odu. Pues, como lo maneja siempre, está en el caso de AI, que es la inteligencia artificial. Y luego está AI, fields, AI knowledgement y para los action clients. Me parece que es un desarrollo que está un poco tierno aún. Acá está para el tema de los accounts, de calendars. Me parece que es un tema que está un poco tierno aún. Pero ¿de qué va? Pues nada. Una vez que lo instalamos, debemos venir acá en la configuración y definir con qué proveedor vamos a estar utilizando la integración. En este caso, yo me he creado con OpenAI, con ChatGPT, pero puedes configurarlo con Gemini en caso de buscarlo. ¿Cómo se haría? Pues acá pones platform.openai y acá, pues, perdón, acá en Europe Profile. Aquí puedes obtener un token en ApiKiss. En este caso, este sería aquí, creas uno nuevo. También es importante el tema de los billing. En este caso, tengo un crédito que lo puse para hacer un tiempo para la integración que comenté. Pero bueno, en este caso, pues, es lo que me queda de saldo. Y una vez que tenemos esto, es que podemos obtener acá y configurar el ChatGPT. Bueno, perdón, la integración con OpenAI. Para el caso de Gemini, debe ser un caso similar. En este caso, el video lo vamos a basar en ChatGPT. ¿Qué serían estos? Estos serían ejemplos de, esto lo pone cada módulo. Si se fijan, este es el NotCompose, este es el artículo. Esto viene siendo como enfoque que te vas a dar a la inteligencia artificial para que basado en eso, asuma un rol u otro. ¿Qué tenemos acá? Tenemos Topics. ¿Qué son los Topics? En este caso, pues, como ponen acá, chatea con clientes. Explica la necesidad de utilizar Odoo. Resume, pues, háblale de las ventajas. Y todo relacionado con el ecosistema de Odoo. Aquí estamos como preparando una serie de Topics que luego son incluidos en el agente. En este caso son AI Tools que, vamos a ver ahora qué cosa es. Entonces, en este caso vamos a crear uno que sea, bueno, vamos a hacerlo así por ahora. Si se fijan, es que existe como una relación entre uno y otro. Vamos a configurar un nuevo agente. Vas a hacer, en este caso, tiene para el test, que vamos a poner acá. Odoo, sale, sale, salesman. Va a ser un vendedor de Odoo. En este caso, puedes configurar cuál es el modelo que quieres utilizar. Vamos a poner gpt4. Y cómo quieres el estilo de respuesta. Basado en esto, pues, Odoo hace la integración a través de los comandos, de los prom. En este caso, diríamos, eres un vendedor de Odoo. Y aquí es donde vamos a definir los Topics que hemos definido previamente. Luego, podemos hacer, además, Attachment Source. Esto significa que podemos incluirle documentos al asistente para, de esta manera, pues, tener, como decirle, pues, que el sistema analice y basado en eso, pues, vaya creciendo la documentación del asistente. Y unas URLs que podemos configurar para el caso de, en ejemplo, políticas de privacidad, precios, etc. O sea, URLs. En este caso, cuando le damos guardar, podemos ver el guise acá que estamos procesando la fuente. Cuando le damos test, lo que hace es, esta es una conversación directo con un vendedor de Odoo. Y aquí, realmente, lo que estamos haciendo es estableciendo una conversación con SHA-GPT a través de Odoo. Si se fijan acá, nos da una conversación, una muestra, por qué lo necesito en mi empresa. Ahí está procesando, obviamente. Va a depender de la conexión, de muchas cosas, de muchos factores, pero la respuesta es una conversación con SHA-GPT. Además de las aplicaciones, como comenté, tenemos AI, tenemos acá las instaladas, tenemos esta de Server Actions. ¿Qué son los Server Actions? Vamos a revisar acá en los Server Actions. Actions. Server Actions. Acciones de servidor. Vamos a ver en esta acá. Vamos a definir una acción de servidor que sería, aplica una descripción a un contacto. Eso es por lo que se me ocurre. En este caso vamos a ver que es ResPartner, que es los contactos. Y acá, si se fijan, tenemos el Update Record. Y si se fijan, acá tenemos, en este caso, sobre el modelo de contacto, tenemos acá esto que dice Actualizar. En este caso lo ponemos Actualizar con Inteligencia Artificial. Vamos a actualizar el campo Nota. Y aquí vamos a definir algo. Agrega una descripción según el nombre. Vamos a crear una acción contextual. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a los contactos. Contactos. Bueno, vamos a instalar contactos, por ejemplo, para ir directo. Contactos. Y vamos a ver cómo funciona la acción de servidor con esto. Cuando le damos aquí, le damos aplicar una descripción a un contacto. Allí él está haciendo una conexión a ShadGPT. Y en este caso vamos a ver que la descripción que agregó fue descripción de productos, este artículo es de alta calidad, diseñado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y de esta manera él nos generó esta descripción para este contacto. Vamos a crear un contacto nuevo. Por ejemplo, vamos a poner que nuestro contacto es Samsung. Cualquiera. Y si venimos acá, contactos, notas, no tiene nada. Si venimos acá y aplicamos una descripción según lo que vamos a ver es que proporciona el nombre por el cual deseas que genere una descripción. Proporciona el nombre por el cual deseas que genere una descripción. Aplicar una descripción. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Proporciona el nombre. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Vamos a ir improvisando un poco. Porque realmente... Descripción del producto. Esto es un artículo de alta calidad, está diseñado por la satisfacer. Esto es que en este caso nos agrega una descripción según el nombre. No sé, no se me ocurre nada. Pero bueno, en esto en teoría son estas acciones que podemos definir. También tenemos en los campos... En los campos tenemos habilitada... Si se fijan, tenemos el AI Field. Aquí podemos marcarle, en este caso no nos va a permitir. Porque es un parámetro que se debe habilitar por el código como tal. Si se fijan acá, este parámetro es re-only si el estado es base. Por lo tanto, esto va a ser un campo base. Pero al final aquí podemos definir que el campo es de inteligencia artificial y de esa manera poder manejarlo según las necesidades para el campo. El campo, el tipo de campo y demás. También lo tenemos disponible, si se fijan acá, en el Shatter. ¿Qué es el Shatter? Pues la conversación... Tenemos disponible el botoncito de inteligencia artificial. Y aquí lo que nos hace es levantar... En caso de que tuviéramos mucha conversación, un Shatter muy grande, por ejemplo... ¿Cómo van mis tareas? Necesito una reunión el lunes. Cuando le damos acá, por ejemplo, su marice y él lo que hace es que envía la conversación. Y nos genera un resumen basado en lo que recibió. Realmente, ya le digo, es un módulo que está disponible en la rama máster. Estará disponible en la versión 19, incluso en la versión 18.4, debería decir que ya está. Pero tiene que crecer muchísimo todavía. Esto lo veo, ya veré en un AI website. Pero realmente es bastante útil. Igual les voy a dejar el módulo, el link al video donde hago ese video demostrativo creando post en LinkedIn utilizando chat GPT. Recuerde suscribirse que vamos a estar viendo otras cosas. Chao.